Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el The Ring. La última vez, bueno, no fue la última vez, sino... Quiero hacer algo antes de irme a la Tierra de los Gigantes. Ya pasamos Kaelit, ya pasamos los subterráneos de Kaelit. Bueno, perdón, de Lindey. Ya matamos a Morgoth. Ya nos vamos a ir a toda esta zona. Pero antes de ir para allá, faltó un enemigo pendiente aquí en Kaelit. Que lo dejé para alto, bueno, lo dejé pasar por alto al propósito, ¿sale? Y ahorita vamos a ver de quién se trata. Este porceto viene a probar para ver más o menos mi estrategia. Yo creo que si ven allá, vamos a ver ahorita encontrar mis runas que... Que me quitaron, que fue ahorita, me caí, ¿sale? Y en una zona, me caí en una zona donde yo creo que esa es la específica para matar a este enemigo. Este enemigo es muy fuerte. Básicamente es como un golem de los que nos hemos enfrentado, pero potencializado, ¿no? Y los goles más pesados que hemos enfrentado creo hasta el momento son los de aquí, los de Lindey. Este... No sé si sean esos los más, pero... Pues según yo, por avance en la historia deben ser los más. ¿Sale? Entonces, este... ¿Qué vamos a hacer ahorita? Mi estrategia se va a dividir en tres. Bueno, primero bajar ahí, que no los maten. Y ya los mataron. Sí, ya los mataron. Ay, no, 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 no. Nos salvamos, ¿eh? Nos salvamos, puro churro. Fue puro churro, banda. Eso. Si ven, allá están mis runas. Lo más difícil es bajar, ¿eh? Ya que están aquí, yo les recomiendo que quiten la torrente. Lo bajen aquí. Y vamos a por las runas. Y aquí ya sin torrente ya no se hacen daño. Hay un talismán que me lo voy a equipar ahorita. Me voy a poner este de fe, pero ahorita que me quitaron un poquito de vida, banda. Voy a ponerme... Este traigo un encantamiento que no quiero utilizar, pero lo voy a tener que utilizar, que es este. Para recuperar un poquito de esa vida, un poquito más rápido. Antes de enfrentarnos contra este gole. Porque tengo un amuleto, ven. Mi estrategia se va a dividir. Ya que hayan bajado, que es la primera estrategia. Van a... Llevo este estandarte. Les voy a enseñar todo lo que llevo. Vamos a esperar a que se recupere la vida. Porque en lo que se recupera, llevo un amuleto que te hace que ataques más cuando tienes los puntos de vida al máximo. Este que te hace que ataquen los golpes excesivos. Este es para la primera fase. Este que aumenta el poder de ataque con armadura liviana. Y aquí en vez este nos va a poner el de destreza para la primera fase. Y este de la máscara de consorte, que es la Xabatani, que nos aumenta la destreza, banda. Aquí está. ¿Vale? Llevo mis garras al máximo nivel que se pueda. Les digo el estandarte del comandante. Porque ese estandarte te aumenta la fuerza. Bueno, el poder de ataque y la defensa. Cuando invoca su habilidad. Y aparte, pues llevo un encantamiento. Que es la de dame fuerza. Bueno, ahí se me recuperaron la vida y ya me bufearon ese. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a ponerme para aumentar la destreza? Porque mis garras, sus ataques aumentan en destreza. El paso 2 va a ser con hechicerías, banda. Pero eso ya lo veremos después de este primer paso. Y van a ver cómo lo voy a hacer. O sea, entonces lo primero, lo primero, banda, bugearnos con el estandarte. Yo creo que le voy a pegar, a ver, esa pierna. ¿Sale? Ahora ya me da mi fuerza. Nos ponemos en modo dos garras. Modo Wolverine. Y vamos a darle. El primer ataque va a ser cargado. Ya saben, como siempre. El mayor daño posible que se pueda. Ahí va a invocar como unos rayos. Váyanse. Vénganse todo lo rápido que puedan hasta acá. Y aquí, banda, la primera vez que me enfrenté. Vi que aquí no nos ataca, ¿sale? Ya que están acá, llévensela con calma. Quítense todo. Ahorita lo que voy a hacer es la segunda fase. Ya estoy poniendo nervioso. Para la segunda fase, como vamos a usar encantamientos, pónganse la máscara de gobernante que les aumenta la fe. ¿Sale? Después de esto, quítense esto que ya no les va a servir porque ya no vamos a atacar de cerca. Entonces, como vamos a atacar con encantamientos, pónganse algo que les mejore. Por ejemplo, este mejor los encantamientos y los hechizos cargados. No dice hechizos y habilidades, ¿no? Entonces, no, no, no voy a poner eso. Voy a poner este en potenciar los encantamientos. Este sí. Y aquí, pues, pudiera ser entre varios, banda, entre aumentar la fe, por ejemplo, este, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a aumentar ataques críticos, pero por lo siguiente, miren. Porque este golem con estos encantamientos, bueno, yo creo que con ataques sucesivos, el crítico le va a hacer daño. En vez del estandarte, ya no voy a usar mis garras. Ya se está yendo ese canijo. Me voy a poner... Van a ver una daguita que causa un gran crítico, que ahorita lo van a ver. Y vamos por ella, que está hasta acá arriba. Ya saben que es la Misericordium. Otra la tengo en 18. Y aquí voy a poner el otro, este... Mi otro talisma, maldad. Este, ¿sale? Eso, para puro encantamiento y ese crítico. Ahorita van a ver por qué el crítico, ustedes dirán. Tienen que ver una con la otra. Pues ahorita veremos, ¿sale? Pues lo primero, les digo encantamientos. Ahorita lo voy a traer con unos... Con unos Cucrins, a ver si pueden. Pero vean cuánto le bajé. Sí le bajé como una quinta parte. Hagan lo que se venga hasta acá. A partir de esta división, como de este crucecito, ya no pasa el golo. ¿Vale? Entonces ya no tengan miedo. Porque les pueda pegar. Si se hacen más para adelante, sí les va a pegar. Entonces, ¿qué encantamiento vamos a usar? Van a... Miren. Yo voy a usar este. Explosión frenética. Dos cuarenta y nueve con... ¡Uy! No se metía tanto, ¿eh? Todavía se metió tanto. Dos cuarenta y nueve con el cerrado. Y dos cincuenta y ocho con el de dos dedos, ¿sale? Entonces le siguen dando, banda. Bueno, yo para esto ya me traje todos los frascos... Ceruleas. Y lo que tiene este... Este encantamiento, la explosión frenética, llega lejísima. O sea... Ustedes no saben cuánto llega hasta allá. Solo los arcos, solo las flechas, yo creo que pueden llegar hasta ese rango de arco. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Bueno, se les acaba de... Ya no, tómanse otro. ¿Ya vieron? Otra viene. Otra que dé el pasito hacia adelante. No quiero perder ningún encantamiento. ¡Ah! No va a dar el pasito. Me lleva acá, mijo. Hasta saliste muy bien. Bueno, va a ser el cucris. Bueno, va a estar encantamientos. Yo lo que quiero es que el encantamiento de este se lo metamos lo más cerca de acá. Porque... No van a ver lo que les digo. Y como son los encantamientos cargados, bajan un poquito más, ¿no? A ver si ahorita se cae. No creo que no se va a caer. Algunos dragones sí se caen, ¿eh? Después de varios ataques de estos. Estuve entrenando con el dragón que está allá abajo en la gracia de la que partimos. Y sí se cae, ¿no? No sé si este gol en algún momento. Pero tiene un tanto de vida... Mucha. O sea, o es burres... Los goles son como resistentes a todo, ¿eh? No sé si hay algún elemento... Ahorita lo vamos a ver con las flechas, ¿eh? Ahora también aquí cuiden el... El frenesí porque se les puede acudir. Ahí está, miren. Ya se cayó. Vamos, vamos. Me lleva... Me traté de meter el crítico. Así no nos da el rayo. Así no nos iba a malcafear. Bueno. Ya vemos aquí. El otro gol. Vamos ponernos esto. Una canción que tiene el crítico me lleva a eso. O sea, le sigue con los encantamientos. No creo cuánto me bajó. Pero bajamos un poquito menos porque... La vida al máximo. Esperemos pronto recuperarla. Pero bueno, ahí está. Le traté de meter con el misericordio. Se los juro. El ataque, pero no pude, ¿eh? Vamos a volver a intentar. Ya está muy lejos, ¿eh? Sí, ahí ya no le iba a dar. Chegol. Encima dio su rayo, ¿eh? Ya está. Ojalá. Ya saben. Aquí no creo que nos haga nada. Ahí se va a regresar, ¿eh? Ahí se te lo tiramos. Estaba seguro que sí le iba a dar, ¿eh? A eso si le llevó A ver hasta donde llega este hechizo Este encantamiento Miran ah como te expones Pero bueno yo se los muestro aquí En mi estrategia Eso Y ahora si le estamos bajando Con la vida al máximo Dejamos los 2.51 A ver si ahorita lo hacemos caer Y le invitamos el crítico A ver si se puede Hace rato nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el crítico A ver si ahorita no saca el rayo otra vez Y nos da el rayo Miren cuánto le bajó el crítico Miren cuánto le bajó el crítico O sea este el crítico Es ahorita Ya lo hubiéramos matado Si lo hubiéramos agarrado Con otro misericordio Yo creo que no va a ser Necesidad de que se ocupe Las flechas Dale El problema más El primer problema Con este monstruo Es bajar Ahora no he visto Si llama Por ejemplo Llama Dame fuerza No bueno no tengo el Ok ok Baja más hacia ahora Si si baja más 300 se va Yo creo que ahí se acabó Adiós gole Vámonos Ahí tiene banda Uno de los De los enemigos Con más vida Pero vean El crítico Cuánto le bajó De casi la mitad De la vida Con el misericordio En el centro Vamos a ver Que nos da aquí Hay un arco De runas Puta Pensé que iba a ser Algo súper mejor Pero nada banda De aquí Allá abajo Donde peleamos con rada Tal vez el video Un poquito largo Pero ya vieron Con el crítico Y el misericordio Puede ser la opción Lo otra Si no le Si me gastaba Todos los viales De Ceruleas Pues iba a utilizar El arco Yo ahora con los arcos Ya No sé Tengo un buen De flechas Tengo flechas De todos tipos Tengo flechas De las flechas Que tengo Tengo Debo usar Las hostigadoras Después Debo usar Las de fuego Las dos Las de veneno Y flechas pesadas Pues tengo Las otras Virotes Igual Tengo Este Unas Meteoro Fuego Bueno Las Las normales Las explosivas Pues eso sería todo Bander Lo tienen Cómo matar Este golem No sé Si a muchos Les ha causado Problemas Pero Pues porque Tiene mucha vida Y si se le acercan Pues hace Los ataques De golem Que todos Conocemos Más aparte En pocas Esas bolas De rayos Que lanzan En una dirección Y ahí se quedan Nada más Es esquivar La primera vez Después Puedes ir atacando Pero en lo que Te preocupas Por pegarle al gol Y eso Pues ya Bueno Eso era todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye